Yo traigo canteras a todos los socios que quieran que no hay Un rayito cayó del cielo, el me dijo carrerito Yo traigo canteras con toda mi inspiración, no la coge que te quema Piensa bien, mira que juega, yo traigo canteras Ay, canteras, si la coge que te quema Que rompe lo bueno, venga a contar, que ni lo traigo, sabes a mi cantera Ay, canteras, si la coge que te quema Cantera, 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 que va a quemar Yo te la traigo pa' que la vuelva a matar Ay, canteras, si la coge que te quema Mi vida, la onda que traigo, tiene que acelerar Y vuelva a matar y barrera de bajar Y me pregunten a Mercedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.